Mira, alguna de estas personas también que te piden también que te introduzca cosas, objetos, vainas raras, también le piden a alguna de las chicas que ya están suscritas a salir con ella y ofrecerle un billete. No, a mí me han ofrecido 3 mil dólares por una hora. Yo me encanta, a mí me encanta el sexo, me encanta hacer el amor, pero yo viví en una relación abuso físico y una pila de cosas. Un día me encajó un cuchillo en el brazo. Eliezer es la primera persona que yo más he amado en mi vida y la más importante para mí. Esto es Destino Talk. ¡Ey, ey, 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 familia, familia! Oye, ustedes, ustedes, cuando viene una mujer bella, que está buena, ¿cómo creo que está buena? Muy buena, qué buena está ella. Estos tigres, cuando viene una mujer que está buena, viste cómo aplauden el ánimo que hay. Sí, al pobre, ¿cómo se llama? Que estaba aquí. ¿A Bonco? No. ¿A Bonco? A Bonco, no lo aplaudieron. No, no, nadie le hizo bulla. Pero desde que viene una mujer, ellos no habían vuelto locos toditos. ¿Qué es lo que está pasando? No, no sé, parece que tienen, son celosos ellos, y no son pájaros. Mira, aquí tengo, al lado mío, una de las mujeres más buenas de TikTok. Y controversiales. No, no, ella no es controversial, ella es lo que habla mucha frecura. Sí. Yo veo, yo me pongo a ver los TikTok de ella, y hay que dejarlo, porque cualquiera enciende. Y tiene su plata. ¿Y cómo tú sabes? Fuentes oficiales. Más adelante vamos a indagar. Con nosotros, Magela. ¡La profe! Gracias por invitarme al programa. Y no es que yo soy problemática ni controversial. Yo lo que soy es directa y gráfica a la hora de expresarme. Magela, ¿cómo te sientes? Ya empezaste. No, ya empezaste, ya empezaste. Magela, ¿cómo te sientes? Magela, te veo más bella después de la última vez. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Te veo bien, te veo físicamente bien, te veo bien en salud. Ay, coño. Riquísima. Magela, mira, ¿en qué año tú llegas a Miami? En el 2010. ¿Cómo llegaste tú aquí? Por reclamación familiar, reunificación familiar. Pude haber llegado antes, pero hubo un suceso en mi vida que retardó la venida para acá. ¿Qué suceso hubo tu vida? Mi abuelita, que se enfermó de cáncer y entonces yo no quise venir porque iba a ser un proceso largo y no quería venir para acá y que de pronto ella falleciera y yo no poder estar con ella o verla. Ok, pero ¿y tu abuelita hoy en día está en vida o...? No, murió y después que murió entonces yo vine para acá. ¿Pero por qué no quisiste venir a ese proceso? Porque era tú que la estabas cuidando, no había quien la cuide. Sí, estaba mi papá, que es mi tío biológicamente, pero fue mi figura paterna desde que yo nací. Y yo, ¿sabes? Ella fue la persona que me crió junto con mi mamá, mi persona favorita. Ella estaba enferma y yo no iba a venir para acá así. ¿Qué significa tu abuela para ti? Mi abuela, todo. Mi ángel de la guarda, la que me cuida de todo. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu abuela? Siempre, a pesar de todo lo que yo viví en el proceso de su enfermedad, que fueron 18 meses súper fuertes, donde yo vi cómo en ese tiempo se le iba la vida a la persona que me dio a mí todo. No me parió, pero como quien dice, me enseñó los valores y los principios que yo tengo hoy. Ver cómo se le estaba yendo la vida tan cruelmente, eso a mí me destruyó, me marcó. Pero, ¿sabes qué? Gracias a Dios, yo cuando la recuerdo, la recuerdo como era ella. Una mujer fuerte, alegre, determinada. Así un poco como soy yo en mi carácter. Mira, ¿qué es lo más difícil de un proceso de ver un familiar, un ser que tú quieres tanto, y verlo en una cama sin que tú puedas hacer nada? ¿Solamente pedirle a Dios o ayuda de los médicos que puedan...? Es difícil, porque en el caso de mi abuela, ella murió pensando que se iba a recuperar y hacía planes de cuando se mejorara. Y tú sabes, fueron 18 meses donde estuvo mi papá, el hijo de ella, porque mi mamá y mi tía vivían fuera, solo los dos varones estaban ahí. Y yo como la nieta mayor, la primera nieta, y era difícil... Bueno, espérate. Tranquila. Es tu testimonio, es tu vida, es tu vivencia. Han pasado muchos años ya. Al principio eso a mí, por mucho tiempo me tocaba mucho, me lastimaba cada vez que lo recordaba. Ya yo eso lo he superado, pero es una experiencia que yo tengo en la vida. Siempre era muy difícil. También hubo momentos en todo el proceso que yo me sentía mal conmigo misma, que incluso un día le dije a mi papá, papi, yo tengo que decirte algo porque... A veces pienso que yo soy mala o que soy ingrata, porque cuando veo a mi abuela en una crisis de tanto dolor, a veces yo quisiera que se fuera, para que no siga sufriendo. Y mi papá lloraba conmigo y me decía, a mí también me pasa lo mismo, porque para verla así, sufriendo en una cama de pena, es preferible que ella descanse. Y yo a mi abuela, imagínate, era quien le inyectaba la morfina. Empezamos poniendo... Yo empezaba inyectándole morfina cada 24 horas hasta que se la tenía que poner cada dos horas. Y ya cuando se fue, era como... El huesito. O sea, yo viví, yo sé, vi muchas cosas. Ella en las noches, yo dormía con ella y ya en el último tiempo vomitaba la sangre. Y yo tenía que apagar la luz para que ella no viera, porque todo el tiempo ella no sabía lo que estaba pasando. Pero en ese proceso, ahora que tú estás hablando de eso, ¿ustedes no la llevaban el médico o no la atendían? ¿Cómo era la situación? Cuando yo era niña, ella tuvo una cirugía. Ella pensaba que era la vesícula, pero la cirugía era de cáncer de colon. Y al cabo de 13 años regresó. Y tú sabes, ya los médicos nos dijeron que no... Que no se podía hacer más nada. Y yo estuve en todo el proceso desde el principio, cuando yo vivía con ella en ese momento. Cuando empezaba, yo casi siempre viví con mi abuela. Todo el tiempo dormía con ella ahí. Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue ese proceso para tú vivir con tu abuela? ¿Qué pasó en la vida de tus padres para que tú hicieras esa transición? Porque a mí me pasó, yo también me identifico, me crié con mi abuela. Entonces hubo una transición, yo no conocí mi padre, mi mamá me tuvo muy a temprana edad, a los 15 años. Entonces eso me llevó a vivir toda una vida con mi abuela. ¿Cuál fue la experiencia tuya? Yo fui la primera hija, la primera nieta. También mi mamá me tuvo con 21 años. Y como fui la primera, siempre fui como la favorita. Yo creo que por eso piensan que yo soy un poco ingreída, pero no hay otra manera, porque así desde pequeña fui así, muy querida, muy consentida. Y nada, cuando yo tenía 5 años, mi mamá conoció al padre de mis dos hermanos. Y hizo una vida, él era de Santiago. Yo me crié y viví mucho tiempo en Santiago de Cuba, pero tú sabes, mi abuela me quería tener con ella y yo era feliz con mi abuela. Y por eso viví casi la mayor parte del tiempo con mi abuela. Mira, Majela tocaba un tema importante ahorita, que a mí se me quedó ahí. Tú decías que tu abuela tenía deseo de vivir. Siempre. Siempre. Ella pensaba que se iba a recuperar y iba a seguir en vida. Pero ustedes como familia sí sabían que ya no había solución. Siempre. ¿Ella no lo sabía? Siempre, por eso. No. Por eso el sufrimiento mayor era ese. Verla en esa cama, en esa situación, y todavía hacía planes de que cuando se mejorara, iba a sembrar cilantro, porque ella tenía un patio donde sembraba sus cositas y todo eso. Que iba a criar pollitos y así. Tú sabes, y eso era un dolor tan grande que fue muy duro. Muy duro para toda la familia. ¿Pero esa es la mamá de tu papá o de tu madre? La mamá de mi mamá. Yo solamente tengo una sola familia, que es la familia materna. ¿Cómo así que tú solamente tienes una familia? Espérate, Maja. Sí. ¿Cómo así que tú solamente tienes una familia? Porque para tener un bebé del mundo hay un padre y una madre. Sí, pero yo creo que el que donó el esperma para que yo naciera, solo fue eso lo que hizo. ¿Y por qué? Porque es un hijo de puta. ¿Nunca tuviste contacto con tu papá? De hecho, mi padre biológico vivía, vive, bueno, vivía, porque ahora está, no sé, en Venezuela, no sé por dónde, en la otra cuadra de mi casa, vivía frente con frente a la escuela secundaria donde yo estudiaba. Y él, tú sabes, para mí era una persona extraña porque yo nunca tuve la necesidad de una figura paterna porque sí la tuve, que fue mi tío, el hermano de mi mamá, que ese hombre para mí es mi héroe, mi ejemplo, mi todo. Pero siempre uno, porque a mí me pasó igual, yo de igual manera, mi papá, no llores, no te preocupes, son cosas de la vida. Te emocionas, es que lo extraño. Porque de igual manera, yo nunca tuve un padre paterno, yo me creyé de los seis meses con mi mamá. Somos los tres huérfanos. Sí, entonces llegó un momento en la vida que... Yo no me considero huérfana, simplemente un tipo que... Y para que tú veas, supuestamente era un tipo muy estudiado, con posición y todo, y nunca supo cómo ser padre, no sé, tengo una hermana también mayor que yo de él, que sí con ella más o menos... Pero sabes, no lo considero mi familia. Yo me acuerdo que yo visitaba la casa de mi papá biológico porque vivía frente a la escuela secundaria donde... Y yo vivía en la otra cuadra. Y a veces yo iba porque yo me llevaba con la mujer de él y ella como que quería que nos acercara. Me decía, ay, que tu papá, como que dale cariño, que, ¿sabe?, acércate, abrázalo, siéntate en las piernas de él. Y yo le decía, yo no me puedo sentar en las piernas de un extraño. Porque yo tengo a mi papá y no es él. Y él me cogió como un poco de eso porque como yo iba a expresarme así, bueno, es que tú, ¿qué has hecho? Tú no has hecho nada más que nada. Pero nunca te mantuvo, nunca le dio nada a tu papá. Nunca supo si tú comías, si desayunabas. Jamás. ¿Nunca te llevó un parque agajado de la mano, mi hija? Jamás. No, es que todo es... Un día de los niños nunca te llevó un juego, una muñeca, mira. Nada. Pero si mira, saludaba, ¿qué juego le iba a dar? No, él cogía por una calle y yo por la otra y a veces a hola, dependiendo si me daba la gana de saludarlo a hola, porque era como un vecino, una persona que yo sabía quién era, pero nunca me importó porque yo desde que nací tuve una figura paterna que fue mi tío, que biológicamente es mi tío, pero es mi padre. Por eso fue algo que a mí, no sé, no me interesa, no me afectó saber que a mi padre biológico no le importó mi existencia porque es que nunca la necesité. Pero mira, vamos a suponer que tu papá ahora mismo esté viendo, va a vender entrevistas. Mi papá, no lo digas así, mi papá se llama Rolando Góngora. Ok, pero vamos a ver que el que dio, el que donó le pema. No le diría nada porque es un comunista, una vergüenza. ¿Ah, sí? Sí, come candelas hasta decirte bueno. Oye, ¿a ti qué te ha pasado eso con tu padre, como a mí, como a Fernan? ¿Qué mensajes tú le podrías dar a los padres que abandonan a sus hijos y no le dedican ni siquiera un segundo? Quizás, aparte de que a mí, yo siento que eso no me afectó en cierto punto, pero quizás en cierto punto, en el punto de que yo tengo 34 años y para mí en los planes de vida no es una prioridad ser madre. porque yo pienso que cuando tú tomas la decisión, tener un hijo es una decisión y una responsabilidad eterna, que si tú no estás preparado ni dispuesta a hacer bien tu trabajo, mejor que no lo tengan. Mira, vamos a suponer que yo tengo el número aquí de tu papá. ¿De qué papá? ¿Y lo voy a llamar? ¿De ese? Sí. ¿Y lo voy a llamar? No, hijo, no, no. ¿Para que esta situación se arregle y él te pida perdón, te diga, mija? Yo es que yo no tengo nada que perdonarlo. Si yo mañana él tiene una necesidad y yo puedo hacer por él, lo hago como lo haría por cualquier humano, por cualquier persona, sin rencor. Como empatía. Él es un hijo de puta y bastante... Me imagino que en su vida, no sé, no me importa. Pero si tuviera que ayudarlo en alguna situación, lo haría. ¿A quién tú te pareces, a tu papá o a tu mamá? Ay, ni me digas nada. Yo solo me parezco mucho a mi mamá, pero ese lo único que me dejó fue lo peor, lo que menos me gusta de mi cuerpo. ¿Él qué? Los guanetes. Pero mira... Ay, yo lo odio. Fíjate que digo, desgracia, maldita, sin mi familia, todo el mundo tiene los pies hermosos hasta que recuerdo que tengo otra familia. Profe, algo que me llama la atención. Oye, tu papá está bien y no te abandonó y eso, pero la familia de tu papá, la mamá, el papá, tus abuelos por parte de padres, eran iguales como él, así... No los conocí, no conocí. Nunca te buscaron tampoco. Yo recuerdo que yo tengo un tío, un tío, perdón, que sí en ocasiones, yo creo que él vivía en La Habana, o sea, son recuerdos vagos de mi niñez, y cuando venía me traía regalitos así. Y sí conozco a la mayoría de, tú sabes, los hermanos y eso, y tuve hasta cierto tiempo relación con una prima hermana y cosas así, pero tú sabes, no, yo tengo una sola familia, la familia que amo, que adoro, que es la familia de mi mamá. Te dio mucho amor, mucho cariño esa familia. Siempre estuvo ahí contigo. Siempre. Mira. Yo me considero ser una niña y una mujer muy querida, muy consentida, aunque tú sabes, todo no es color de rosa, pero con toda y su jefina me siento agradecida y bendecida por la familia que tengo. ¿Quién es la profe? Vamos a sacarla un poquito ya ahí a la profe. Sí, vamos a sacarla. ¿Quién es la profe? Tú sabes por qué, déjame, antes de pasarle ese tema, tú sabes que la historia tuya se me pareció mucho a la de Chanel. Sí, un poquito. Que Chanel, no sé si viste la entrevista de Chanel. Ay, me encanta la Chanel. Mi jefa de equipo que pobrecita, nada que ver con nada, pero la amo. Chanel tiene una historia parecida a la tuya y con el papá que no la quiere, no lo buscó, no sé si la viste. Entonces, tú sabes que tú tienes un poquito el carácter así parecido al de Chanel y a veces uno ve a esa persona con ese carácter así tan fuerte y mucha gente a veces lo juzga, dice, wow, porque así, tiene ese carácter así y cosas así, pero cada persona en su vida tiene una historia, tiene un sufrimiento a veces que viene desde hace años y por eso forman ese carácter a veces tanto en una mujer como en un hombre. Esa es la situación tuya también, por eso ese carácter tuyo ha tenido ese rencor así. Yo te voy a decir algo, realmente si te dijera, hablara de rencor te estaría mintiendo porque no lo siento, pero yo siempre fui muy rebelde. Yo desde niña, desde niña conmigo, a la única persona en el mundo que yo obedecía eran a Dojuna, era mi abuela por el respeto porque era una persona mayor esa vieja. A mí me decía cualquier cosa y yo sin chistar, en contra de mi voluntad, con la cabeza baja y lo hacía. Y el otro era mi papá. Ese sí era el cuje que cuando me decía hi, había que hacerlo. Pero de ahí en fuera, yo hacía lo que me daba la gana. Yo aprendí a vivir mi vida sin permiso. Y por una parte eso es bueno, pero por otra puede traer consecuencias porque para mí la disciplina es algo que me cuesta hoy por hoy aplicarlo en mi vida. Y cuando, tú sabes, todo viene de la rebeldía de la infancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres una persona tan rebelde y así tan fuerte, tienes de dos sopas. O claudicas y te dejas pisotear, o te conviertes, no sé, en una persona fuerte, en un mostrico. Y bueno, pues aquí estoy. Pero ya, destino. ¿Quién puya a quién? ¿Quién puya a quién? Antes de eso, espérate. Yo puyo. ¡Ay! Yo puyo a la puya. ¡Ay! Las dos. No, pero ya cierro este capítulo. Sí, vamos a cerrarlo. Ya cierro este capítulo con esto. ¿Tú piensas que ese carácter que toman algunas mujeres así, como que yo no me dejo, es por el machismo para protegerse de los hombres? A mí me ha tocado. Porque no sé si es por el carácter que yo tengo, me tocan hombres fuertes. Entonces hay veces que se vive la competencia de poder, de carácter y conmigo no puede nadie. ¿No puede nadie? No. ¿Quién puede con esa mujer? ¿Por qué no puede nadie? ¿Los hombres te salen corriendo? Porque cuando tú vienes a donde mí con autoridad y queriendo imponerte, ni pinga. ¡Ay! ¿Y si es el que gana el billete y tú te la casas? No, a mí no me importa que gane el billete. A mí yo siempre los novios que he tenido tienen que ganar, tú sabes, billete porque, o por lo menos pelear ahí, trabajar ahí a la par mía. Este, no me importa que gane el billete. Si yo no soy, tú me podrás ver como un objeto, tú me puedes ver de una manera, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo soy. Así que tú puedes tener el dinero más grande del mundo, que tú conmigo no vas a hacer lo que te da la gana. ¿El hombre que se acerca a Magela, puede ser un arrancado que te ha enamorado, o tiene que tener billete? No, el hombre que se acerque a mí, tiene que ser un hombre con una mente bonita. ¿Qué hombre se te va a acercar? Y como así como enfermita, así como rica, no sé. ¿Quién puya a quién? Ven acá. Empezó Fernan. Vámonos. ¿Quién puya a quién? Pero puyar, cuando tú dices puyar, yo estoy pensando en introducir. ¡Ay, ay! Y yo lo mismo. Que mente me enferma. Me da igual. Magela, yo he visto mucha vaina en las redes sociales. Tú naciste hombre o naciste mujer. Tú eres transsexual. Tú eres un trans. ¿Cómo así? Tú eres mujer, mujer o... Ahora yo te digo, estás ofendiendo mi masculinidad. Tú me ves a mí pinta de mujer. ¡Ay! Tú quieres que yo me saque los 25 centímetros que tengo entre las piernas. Ahí está para la persona... Y que te haga así en la cara. Eso es lo que él quiere. Mira, ¿de dónde nace la profe? ¿Cómo llega la profe a las redes sociales con esos mensajes picantes y esos TikTok que yo he visto algunos tipos dicen, ¿qué diablo? Esta tipa me mandó para el baño con esto que dijo. Me tienen miedo. Yo me he encontrado hombres por ahí que me dicen, y de verdad tú eres así como dices, porque tú sabes, tú eres una mujer muy linda y todo, pero yo lo pensaría porque eres un hombre cobarde. Tienes que aprender a ser un hombre determinado, un hombre valiente. La profe surge porque un día yo estaba haciendo un video en TikTok y alguien me hizo una pregunta. Estábamos hablando del... Entonces yo le dije que el 69, tú sabes, todos aquí sabemos, espero que todos aquí hayan aplicado el 69. No sé. Yo no sé tampoco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa clase, déjame terminar. Entonces yo dije, está el 69, pero también está el 70 y el 71. Entonces me preguntaron que era como que el 70 y el 71. Y entonces yo le expliqué y las personas ahí, los seguidores, me empezaron a decir, ah, doctora, es la profe, la profe. Y me cambié el nombre y me puse la profe, 69, 70, 71. ¿Cuál es el 70 y el 71? Ok, nos vamos a poner por parte. ¿El 69 cuál es? Ay, por favor. Con esa cara de mamalón que tú tienes. Pero te voy a decir algo. ¿A ti te gusta el 69? ¿Tú arriba o tú abajo? Yo no sé cuál es. ¿Cuál es? Dime. Mira cómo se pone colorado. Míralo y se pone rojo. Cállate mechón de destino. ¿Cuál es el 60? Bueno, tú sabes que el 69 es la posición a la inversa. A mí me gusta ponerme yo abajo y el hombre arriba porque así yo puedo jugar con los huevitos, con el culito, toda la cosita rica ahí. La mayoría de los hombres les gusta el 69 abajo. ¿Y el 71? El 70 es cuando uno de los dos le gusta que le introduzcan el dedito índice. Ese es el 70. ¿Y el 72? Los dos con dedito adentro. ¡Ay! Pero que tú puedes llegar hasta el 79 porque si te gusta que te metan la mano entera pues para dentro. ¡Ay, Fernan! ¿Cuánto quieres? No, no, el 69 para mí está bien. Y tú abajo, y tú abajo. Tú tienes cara que tú no te dejas que te trasten ahí los huevitos. No, una vez me tratearon. ¿Y te gustó? Si mira cómo se te ve. Lo estoy pensando, Silvio. Repetirlo, lo quieres repetir. Lo quiero repetir. Tienes que dejarte, mi amor, que eso es rico. Sí. Claro. A mí me gusta. O sea, todos los novios que tú tienes, tú le haces el 70, 71, ¿no? No, yo le he hecho hasta el 100. ¡Ay, Dios! ¿Y qué hombre tú crees que pueda aguantar ese carácter de la profe de Magela? No, porque tú sabes que cada persona tiene un carácter como que va con sí. Esa mujer da galleta y puñalada. No, 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 Magela hace una buena mujer. Ya yo he cambiado, he madurado, estoy trabajando en mi temperamento que es un poco incontrolable. ¿Le has roto el rostro a alguna mujer? ¿Le has cuchillado tú a alguna mujer? ¿Le has dado alguna puñalada? No, pero a hombres sí. ¿Ah, sí? A las mujeres no. A las mujeres le he dado galleta y pisoteada ahí en el piso. Sí, sí. Antes era bien pajarina. Tú sabes que hablando de eso de que ha sido cuchillado y cuchillado, tú sabes que hablando de eso, al hombre que tú le vuelvas a hacer eso, yo te tengo una recomendación. ¿Cuál es? Tú me lo traes a Michael Mettysugiri y nosotros en Michael Mettysugiri lo arreglamos, le ponemos su rostro nuevamente como estaba. Dicimos, mira, esto fue Magela, pero tú estás en la clínica número uno de la nación y ahora te vamos a poner tu carita otra vez como tú la tenías. Michael Mettysugiri y Fernanda en la clínica número uno de la nación y ¿cuáles son los números? Y tiene el número más importante y más famoso de toda la nación que es el 305-264-9636. y cántalo para que se te pegue. Tú lo sabes, 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Michael Mettysugiri. Pero aparte de eso también de Michael Mettysugiri, tú vas a comer acá, Magela, yo veo como que tú estás como muy fit. ¿Estás haciendo ejercicio? Sí, claro, la dieta de perucho. ¿Cuál es esa? Come poco y quimba mucho. ¡Ay! No, porque como yo te vi así media fit, yo dije, coño, yo le quería invitar, Magela, una pizza de palenque pizzería, que son demasiadas. ¿Te recuerdas cuando estamos en la Olimpiada que llevan todas esas pizzas y todo eso? Sí, me encanta. De palenque pizzería. Entonces, palenque pizzería, yo dije, coño, maela, tú comiste, maela. Claro, me encanta. Están ahí la pizza ahí afuera para cuando terminemos el show. Me encanta la hawaiana. ¿Cuál? La hawaiana con piña. ¿Y cuál más? ¿Cuántas tú has probado de palenque? La de queso y la hawaiana porque a otras no. Palenque pizzería, la pizza mía. Tienen que patrocinarme a Maela y que le gusta la pizza de palenque. ¿Tú imaginas pisar y luego comer pizza de palenque pizzería? Y si palenque pizzería no la patrocina, pues lo que la pueden patrocinar son QDigital Media, que son las personas que trabajan con todos los influencers y con las empresas aquí en Miami. No importa el tamaño que sea de tu empresa, ellos te posicionan y te llevan de una pequeña empresa a una gran empresa. Ellos son QDigital Media. Coño, mira. Interesante. ¿Quién puya a quién? ¿Quién puya a quién? Mira. Púyeme a mí que me encanta. ¿Cómo repítelo? Púyeme a mí que me encanta. Otra vez, otra vez. Oye, ¿hasta cuándo? Ya no me digas más que lo repite y puya. Dispara, dispara. Dispara, dispara. Mira, Maela, sabemos que tú eres en la ciudad de Miami una de las chicas que hace OnlyFans que más factura. Qué rico. ¿Cómo entras tú? ¿Quién te mete a ti en ese mundo? Porque hoy estás muy moderno. El mismo marido tuyo te dice, mami, hazle OnlyFans para ganar dinero para los dos. No, yo no necesito permiso de ningún marido para hacer nada. Pero, yo tengo la página de OnlyFans hace, no sé, dos años, desde el principio que empezó el furor. Pero yo la abrí, nunca supe cómo hacerlo y se quedó ahí. Fuiste la pionera. Sí. Y entonces, yo empecé a ver que muchas chicas tenían la página que no sé qué, que no sé qué más. Perdón. Y yo, como soy una mujer muy segura de sí misma y que se da a respetar en la vida real, porque tú sabes que hoy día la social media y las redes se prestan para muchas cosas. Y a mí siempre me ha gustado vestirme, me acuerdo que a mí en Cuba me hacían poca tela, porque yo siempre me vestía con un chorcito cortico y cosita, tú sabes, blusita y así bien veraniega. O sea que en Cuba hace tremendo calor. Y nada, a mí mi página de Instagram, a mí siempre me ha gustado ir a la playa, usar los bikinis más chiquitos que existan y postear esa foto y no sé qué. Hasta que un día yo dije, yo veo que el OnlyFans de qué trata esto, déjame investigar. Cuando me puse a investigar que ya tenía la página hacía un año, hecha ahí sin hacerlo, este, dije, yo no voy a poner más mis fotos así de, tú sabes, de gratis en Instagram, las voy a empezar a subir en el OnlyFans y a ver hasta dónde va el asunto. Me puse para la situación y nada, la mejor decisión que he tomado. Me encanta. Sí, ¿por qué la mejor decisión? ¿Cuándo tuve el cambio? Porque me imagino tú tenías tu OnlyFans y no te dejabas dinero, ¿verdad? Al principio. desde el principio, el primer mes que yo vi cuando me lo abrí sin haber subido nada que empecé a poner en mis redes que tenía OnlyFans y todas las personas, cuando yo vi el dinero que yo tenía ahí, yo dejé todo lo que yo hacía, mis trabajos, mis todos, mis todos y... Y te dedicaste a eso. Pero empezaste a ver los ingresos fuertes ya cuando empezaste a subir... No, desde el principio. Bueno, el primer mes que yo empecé a darle promoción, 7 mil dólares. ¿Cómo? Yo en los años que llevo en este país trabajando y con un buen salario nunca había ganado ese dinero y lo mejor de todo es desde las comodidades de cualquier parte. ¿Pero con qué material tú empezaste? ¿Enseñando los pies? Porque hay... No, mi amor, yo vendo fotos hasta de mis axilas. Si tú quieres una foto de un riñón, yo me tiro una placa y te la vendo, lo que tú quieras. Tú eres comerciante. No, mami, lo que tú quieras. ¿Hasta tu parte íntima? Todo. Pero bueno, nos vamos a... Vayan a suscribirse a mi página de OnlyFan que el link está en mi biografía de Instagram, Miss Magela. Mira, yo sé que a veces las mujeres ponen esto en OnlyFan, ponen un seno, ponen un bikini, una fotito sexy, pero también hay tigres que se meten a tus páginas de OnlyFan que están suscritos, ¿no? Y aparte de ver ya lo que está expuesto ahí, hacen un pedido especial. Claro. ¿Cuáles son esos pedidos que tú has ofrecido y cuánto te han pagado por un pedido oficial? Ahí es donde más dinero se hace. Yo tengo un suscriptor, uno, de los tantos que tengo, uno, le gusta que yo me camine con un strap puesto, ¿sabes? Con un cinturón y un... así de este grande, bueno, del color y del tamaño que lo quiera, tengo de todos colores. ¿Cómo es eso? Y por eso, una foto de eso, él me ha pagado hasta 500 dólares. ¡Ay, Dios! Y vaina, tú te has llamado un loco y te dice, mira, por favor, ve a la nevera, ábrela, esa tallota, métetela por ahí y muéstrame metiéndola, te vamos a depositar mil ahora mismo. No, y yo voy y me meto, no sé, el... Ay, por favor. No, que si yo dejo fluir, si yo dejo salir por mi boca lo que está en mi mente, por Dios. No, dale, que yo me tengo una mente un poco sucia sexualmente. Dale, ¿qué es lo que más grande de vaina tú te has metido o te han pagado en el olor y falso? No, de grande no, pero raro así. ¿Raro? Una salchicha que se me partió y después se me quedó todo eso ahí lleno de grasa. Ah, del diablo. ¿De qué tamaño era la salchicha? No, una salchicha chiquita pero para probar y después yo me la comía, me la metí, me la comía y así. Estaba deliciosa. Que estuve a punto de hacer un arroz con salchicha de mi papayoski. Ay, 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 ay. ¿Pero qué es esto? Sí. Ay, Dios. Mira, ¿y qué piensan tus hermanos, tu familia de eso, de OnlyFans? No, mi mamá cuando vio el dinero que yo estaba haciendo me dijo que le ayude a abrirse uno. Ay, ay, Mi mamá me dice que tú, ponte para hacer tu contenido, ponte, claro, porque tú sabes, yo, mira, realmente, yo soy una persona que como te digo, yo vivo mi vida sin permiso. Las personas que me conocen me quieren como yo soy y saben la calidad de ser humano que yo soy, pero yo soy muy extrovertida, muy espontánea, yo hago lo que yo quiero hacer si para eso vinimos a este mundo, ¿verdad? Entonces, mi mamá al principio, ay, ¿qué es esto? Cuando ella empezó a ver la facturación, niña, mi papá, no sé si sepa porque como él está en Cuba, pero igual a él no le importa porque con lo que yo soy como hija no tiene nada que ver con las decisiones que yo decida tomar en mi vida. Mira, ¿qué opinión tienes tú? Alguna persona critica mucho a la chica de OnlyFans y dicen que es como la prostitución moderna. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Desde que tú te levantas en el día, empiezas a prostituir tu vida, tu paz, tu cuerpo, tú todo. Entonces, yo, que digan lo que quieran, vendo mi contenido online, que hasta ahí no tengo ningún problema. Por eso es que a mí yo nunca he tenido el valor de bailar en un street club, por ejemplo, porque no aguantaría que una persona que no me gusta, que no me agrada, me esté tocando ni nada de eso. No vendo mi sexo, pero sí vendo mi foto y mi... Pero mira... Por una pantalla, lo que tú quieras. Pero mira, algunas de estas personas también que te piden también que te introduzcas cosas, objetos, vainas raras, también le piden a alguna de las chicas que ya están suscritas a salir con ella y ofrecer un billete. No, a mí me han ofrecido tres mil dólares por una hora. ¿Y no lo ha cogido? No. Dame el número. Créeme que tú sabes, yo digo, a veces yo digo, ¿al final del día qué? Si uno va a ir por gusto ahí lo hace por todo, pero eso no está en mi ser. Nunca ha salido... Yo me encanta, a mí me encanta el sexo, me encanta hacer el amor, pero con alguien que a mí me guste para cogerlo y darle duro, darle con todo, hacer algo así sin gustos, no. Ahora, si el tipo me gusta y la va a reportar, le doy más duro todavía, pero así como solo por dinero, no. Y le dice, papi, los tres mil, cógelo. No, si ese que me gusta me ofrece tres mil, después que yo lo coja me va a dar tres mil más de propina. Bueno, mira, Majela, tú sabes, en el caso tuyo tú no tienes hijos, pero hay alguna chica que hacen OnlyFan que tienen hijos, que tienen su niño adolescente, tienen niños, y alguna persona critica que dice, oye, ¿qué ejemplo le estás dando tú a tu hijo en la sociedad de estar haciendo eso y que los videos, ahora tú sabes que a gente graba la pantalla y los videos andan de Whatsapp en Whatsapp y que un hijo dé con el video de su mamá haciendo esa cosa, ¿no es duro? ¿Lo harías tú teniendo hijos? No sé, la verdad, ¿qué te puedo decir? Como te digo, a mí me crió, porque yo por eso, yo soy una persona y una mente moderna, abierta, pero tengo mis límites, por eso es que yo no puedo vender mi sexo, no puedo acostarme con alguien que no me guste, no llego ahí. Me podrán criticar y bueno, y que si es lo mismo, que si esto es lo otro, para mí no es lo mismo, acostarme con alguien que no me gusta por dinero, que mi foto donde yo estoy acostadita en mi casa, a lo mejor con el macho que a mí me gusta y haciendo eso. A mí me crió mi abuela, una mujer que tuvo un solo esposo, tú sabes, mi madre también, un ejemplo de mujer en el sentido de la cuestión de las relaciones, de los principios morales y los valores éticos, ¿sabes? Entonces, no sé, pero el mundo está tan modernizado, el mundo ha evolucionado tanto de una manera opositiva o negativa que no sé, yo me imagino que el hijo de aquí a un tiempo, a lo mejor ya el OnlyFans ni existe, lo que existe son otras cosas. ¿Cuántas mujeres no hacen películas pornográficas en el cine y tienen su familia, tienen sus hijos, luego lo dejan, se hacen de sus millones? Pero el contenido se queda, nunca se elimina. Esa es lo que te iba a decir, en la vida todo es acción y consecuencias, tienes que aceptar las consecuencias. Mira, yo desde que estoy en el OnlyFans me cuesta un poco de trabajo los hombres que sí piensan, que sí uno, que sí lo otro, entonces yo no estoy lista para lidiar con un tipo inseguro. Pero, ahora que tú hablas de eso, de los hombres y de un tipo inseguro, ¿aceptarías tú como mujer lo contrario, que tu marido esté mandándole fotos? No, espera, que tu marido esté mandando fotos de su parte y qué sé yo, haciéndose cosas, enseñándole toda la parte y que la foto de tu marido esté por todos lados, que todo el mundo conozca el hombre que comparte una intimidad contigo conozca. Yo le tiro la foto y lo ayudo a hacer el contenido y hacemos película los dos, por supuesto, porque mi marido va a tener una cosa linda y grande, o sea, yo me voy a sentir orgullosa de eso. Mira, ¿cuáles son los que? En serio, yo antes no era así, pero ya cambié, porque la vida te lleva a situaciones y te voy a decir algo, yo voy a aceptar las consecuencias de lo que yo estoy haciendo, yo sé que todo tiene consecuencias. Eso es lo que yo crees, ¿y cómo tú eras antes? ¿Por qué se cambió? ¿Cómo yo era antes en el sentido de no pensar? porque tú decías, yo he cambiado mucho, yo no era así. Sí, porque, sabes, yo soy muy correcta, a mí me gustan hacer las cosas correctamente, no me gusta, como por ejemplo, yo en las relaciones soy mujer de un solo hombre, cuando yo tengo una relación para mí no existe otra persona. Yo en mis relaciones nunca he tenido problemas de infidelidades, ni de traiciones, ni nada de eso, porque, sabes, pero, me cansé, he de ser, sigo siendo así, pero ya estoy pensando un poco más en mí, porque siempre fui muy entregada, siempre daba todo y me quedaba sin nada, después cuando terminaba la relación, entonces ya yo tengo que preocuparme por mí, y, Mira, de costumbre, cuando las mujeres toman y dan ese cambio, es porque le han pagado mal, porque un hombre la ha traicionado, ha jugado con sus sentimientos, ha jugado con ella, y ella está bien entregada a ese hombre, ¿ha sido el caso, ¿ha sido el caso tuyo? Yo viví en una relación, abuso físico, y una pila de cosas, que es traumáticas, pero bueno, eso es un tema que superado a esta persona con la que yo viví, esas experiencias, una persona que yo perdoné, que incluso tenemos una amistad, pero sí me hizo mucho daño, en todo el sentido de la palabra, físico, mental, emocional, no sé qué me pasó, porque yo desde pequeña siempre fui una perra con los hombres, yo siempre he sido bandida, en el sentido de que no me dejo. ¿Tú me puedes contar un poquito qué daño para esas mujeres que están viviendo, tú sabes por qué esas situaciones son buenas de que tú la digas, porque hay algunas personas, algunas mujeres que están pasando por la misma situación y tu testimonio puede servirle de inspiración, si nosotros callamos muchas cosas que no hacen alguna persona, nunca el mundo puede tener solución, si no hay que llevar el mensaje para que el que esté pasando por esa situación abra los ojos y diga, pero mira, yo estoy pasando por la misma situación que pasó Magela, ah no, ella me dio valor de hacer eso. Mira, desde el principio, desde el principio que tú empiezas una relación con un hombre, tú te puedes dar cuenta si ese hombre va a ser abusivo y maltratador, uno siempre sabe, lo que pasa es que y yo tengo todavía ese defecto, que yo me creo la psicóloga que le va a arreglar la vida y los problemas a las personas y no es así, yo pensaba que esa persona podía cambiar, yo podía ayudarlo, que el amor, que todo, al final, si yo te cuento las cosas, bueno, para cerca, un día yo no quise montar yesky porque con esta persona cada vez que yo le tengo terror a los yesky, los odio, los detesto, una vez, me caí, perdí el conocimiento porque montaba yesky a 80 millas, durísimo y hacía cosas que me daban miedo, otra vez me volví, perdí el conocimiento esa vez, otra vez me caí y con el agua, me viré el dedo chiquito, me lo partí, entonces después de todos esos sucesos, cada vez que me decía para montar yesky yo no quería, un día me encajó un cuchillo en el brazo, así, porque yo no quería montar yesky y me dejó un dedo así y parece que me cogió el tendón y me pasé un mes con la mano así, pero un sicario el tipo, sí, cosas, muchas cosas, y son amigos ustedes actualmente, sí, tú eres masoquista, no, mira, te voy a decir algo, uno no entiende, a veces uno piensa, porque yo antes pensaba, ay, esta aguanta, porque le gusta, porque no, ahí hay muchos problemas, una mujer, porque yo me di cuenta, yo estaba muy enamorada, amaba tanto a esta persona y yo lloraba y le decía, por favor cambia, si yo, tú sabes, yo soy una, yo te amo, yo estoy contigo, aquí entre tú y yo no pasa nada, solo son tus ideas, este, no, a mí hablar de este tema me, no importa, pero tu testimonio puede servirle a muchas personas, puede motivarla a muchas personas, al final, tú te das cuenta, yo me daba cuenta y yo decía, cuánta falta de amor hay en mí, cuánta inseguridad, cuánto desprecio, qué mal me trato, yo misma, al final, yo no lo voy a culpar a él porque la culpable de permitir todo eso siempre fui yo y es el consejo que yo le quiero dar a las mujeres, no pueden soportar maltrato, ni siquiera verbal de ningún hombre, mira, tienen que quererse primero, valorarse y respetarse, uno merece más que eso y eso, aunque te digan que te aman porque te hacen mil cosas, te lastiman, te hieren físicamente, te dan golpe y después te lloran que te aman, eso no es amor, eso es falta de amor hasta hacia ti misma si lo soportas y cuando yo me di cuenta de eso, yo me acuerdo que yo me pasé toda la relación, yo lloraba todos los días de mi vida, no era feliz, yo me acuerdo que nosotros salíamos, él me compraba cosas caras, carteras, zapatos y me decías, tú no te pones feliz, cualquier mujer en tu lugar estaría feliz, es que yo no, estas cosas a mí no me hacen feliz, a mí me hace feliz que me des amor, que me trates bonito, no que me compre cosas caras. O sea, el tipo tenía la condición económica, te daba todo, pero tú no eras feliz, o sea, tú vivías en una jabla de hoy. Y lo peor, sabes, es que son traumas que tú no, yo hubo un tiempo en mi vida, yo creo que por eso, después que yo superé eso, me volví más ninfómana que siempre, porque cuando yo terminé esa relación, yo me pasé, no sé, ocho meses sin tener sexo, porque después de un suceso de maltrato, me hacía el amor y yo tenía que responderle con cariño porque si no era más agresivo. Venga, después que pasa una mujer o cualquier ser humano por una situación así tan drástica, diría yo, hay personas que son un poco débil, a lo mejor no es el caso tuyo porque era una mujer con un temperamento y una actitud muy fuerte, pero a veces pasa que cuando uno tiene estas clases de problemas, viene y se refugia en otras cosas, es el caso tuyo, te refugiaste algún día en el alcohol, en algunas drogas por esta situación, ¿o no? No, 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 la verdad no, porque yo soy una, no te voy a decir eso, a mí me gusta beber y me gusta fumar también, me encanta fumar, tú sabes, no sé si lo puedes decir de vez en cuando. Marihuana no se puede decir. Ajá, sobre todo, este, pero no, yo soy muy, yo soy muy sabia, yo tengo, aunque yo parezca una persona como yo, a mí mucha gente me critican por mi manera de vivir la vida, que yo no, no quiero casarme, no quiero tener hijos, yo quisiera dedicar mi vida, el tiempo que me quede por vivir a viajar, ayudar a las personas, poder tener, para poder darle a las personas que necesiten, ¿sabes? Mi familia, amistad o cualquier persona que esté en una necesidad, yo soy así, esa es mi persona, ese otro lado que la gente no conoce, que la gente a mí me tacha que yo soy frívola, que soy creída, y no, lo que yo he tenido que ser fuerte, porque si no, no. Mira, yo tengo una amiga que, ahora que tú estás hablando de eso, el esposo siempre le pegaba, y yo le decía a ella, pero ¿por qué tú le aguantas golpe a ese hombre? Dejaste a ese hombre. Ella me decía, no, porque a veces cuando la persona está enamorada, se vuelve, disculpen la palabra, no es la palabra correcta, pero se vuelve un poco tonta. Sí, porque el cerebro funciona desde que naces hasta que te enamoras. Entonces, él le pegaba, y me decía, ay, y yo le decía, pero es ese tipo, porque tú estás aguantando, y vas y todo, ¿por qué estás aguantando? No, y ella decía, no, porque él me golpea, pero es por el amor, él no quiere hacerme daño, es por el amor. Así decía. Eso es un problema que te voy a decir algo, es muy peligroso, por eso muchas mujeres pierden la vida en manos de hombres maltratadores. Tú no sabes las cosas que yo viví. Yo iba, nosotros íbamos a lugares, a mí venía un hombre, y me saludaba con un beso en la cara, aunque fuera conocido, de esta, de la que era mi pareja, era, vamos allí. Ya yo sabía que lo que venía era la guerra de la galaxia. La guerra de la galaxia. ¿Te golpeabas por eso? Yo me daba miedo hasta pensar, porque él decía que él sabía lo que yo estaba pensando y que yo en mi mente me estaba riendo. ¿Escuchar una canción romántica? No podía, porque él decía que yo estaba pensando en otra. Cosas locas, cosas que hoy yo... Yo creo que él tenía tu mente manipulada. Todo, pero yo era fuerte, el otro día yo estaba hablando con una persona que conocíamos en común y se acordó de un día que él llegó por la madrugada a la casa de ella con una puñalada en una rodilla. ¿Pero qué es esto? Sí, porque yo también, ¿sabes? Porque yo creo que a lo mejor por eso a veces cuando tú tienes un carácter demasiado fuerte te lleva a soportar cosas porque tú crees que tú eres fuerte. O sea, yo antes pensaba que yo era una persona de carácter fuerte porque a mí el que me venía a provocar yo ahí mismo me imponía y todo y hasta que descubrí que era una persona de carácter débil que cualquier provocación podía dominarme. Hoy ya no. Hoy ya yo puedo dominar mi temperamento y ninguna situación fuera puede sacarme de mi inconfort ni de mi lucidez, ¿sabes? Mira, lo que pasa, yo te voy a dar un consejo, mira, pasa en la amistad, en las relaciones familiares y en las relaciones sentimentales. A veces nosotros vemos a una persona y pensamos que con los consejos y viendo cierta actitud en la persona que otra persona quizá no ve, tú dices, yo sé que es cierta la persona está al lado mío, va a cambiar esto, va a cambiar esto, va a cambiar esto y tú te aferras pensando que tú puedes cambiar la persona, pero no, ahí es que cometemos un error porque cada persona tiene un carácter, tiene una vida y por más que tú quieras cambiarla, tú no puedes cambiar la persona. Pueden hacerse algunos arreglos, pero tú no puedes cambiar la persona y de eso yo me di cuenta hasta hace poco que dije, coño, uno lucha porque de cambiar y ayudar a una persona para que sea mejor o para que la relación se arregle y al final tú terminas siendo el malo por querer tú ayudar a una persona a que calme cierta actitud. Mira, yo creo que en la vida a mí me han herido mucho y uno uno de las heridas más grandes que yo tengo por dentro es esa y tratar de hacerle ver a una persona la realidad, la realidad de la perspectiva que tienes sobre ti. Es muy difícil cambiarle la mente a una persona, nadie puede cambiar, tú no puedes cambiar a nadie si la persona no está dispuesta a cambiar, pero antes de estar dispuesta a cambiar la persona tiene que haberse dado cuenta que tiene un problema. Después que tú sabes que tienes un problema y aceptas es que tú vas a tomar la decisión de cambiarlo. Yo pensaba que yo y todavía pero cuando tú quieres a una persona tú tratas de hablarle de la mejor manera para hacerle ver la realidad que está equivocado, que está en un error, que la cosa pero la persona no quiere, la mente de humana es bastante complicada y terca y más cuando estás en lo incorrecto pero tú crees que lo estás haciendo bien. Mira, uno está hablando aquí con Majela y tengo la impresión que estoy con una psicóloga. No, y que no es la que está en TikTok. Sí, que no es serio, no es la tipa que entre TikTok y todo. Yo soy buena para dar consejos, no soy muy buena para catarlos yo misma. No, no eso, sino que a veces tú tienes una conversación con alguien, no todo el mundo, con algunas personas que se dedican a este medio de las redes sociales y no puede hablar cinco minutos porque lo que sale a veces por algunas, algunas, es a algunas porque tú sabes que si uno no dice alguna la persona se toma la cosa para ello. Sí, pero eso no es responsabilidad nuestra. ¿Me entiendes? Entonces, algunas personas, tú no puedes hablar cinco minutos porque no sale nada interesante de su boca y entonces la gente lo cataloga, todo lo influencia o lo crea de contenido de la misma manera. No, mira, yo te voy a decir algo. A mí, en lo personal, yo soy una persona muy bromista y dicharachera y la verdad es que, pero, cuando se trata de hablar cosas serias, yo cuando voy a hablar cosas serias es cuando te voy a hablar de mis sentimientos, cuando yo voy a hablar de lo que yo siento por ti, en ese momento yo voy a ser seria. Lo demás puede ser todo una fiesta, una bachata, pero cuando yo he conocido personas en la vida real que hemos conversado y siempre se asombran de lo que soy yo en la vida real porque tienen una perspectiva sobre mi persona. Hoy en día, las personas no ven más allá de una pantalla y de ahí suponen y sacan todas las conclusiones que les parecen. ¿Tú sabes qué? A mí mucha gente me cataloga así de jodedor, bromista, pero yo de vez en cuando me concentro y me gusta también hablar cosas en serio y es por eso que te quiero preguntar esto. ¿Tiene Brasile puesto? No, no, no. No, no. Qué brinqueza. Qué pasas. Fíjate que hoy traigo puesto, a veces no me pongo, pero hoy sí. Hoy sí porque yo dije yo voy a estar allí rodeada de hombres y no voy a hacer que me entre el fuego. Es que hay mucho frío en el estudio. Yo tengo ganas de ir al baño hace rato, pero voy a tener que decirle a Destino que me quite el sip. ¡Ay! No quiero ponerlo nervioso. ¿Te gusta la ropa íntima? ¿Usas ropa íntima o toda la mente tiene...? Sí, me gusta la lencería, claro, es más provocativa, más adorna el cuerpo de la mujer. ¿Para dormir también o duerme del mundo? No, yo duermo sí, sin nada. Tú sabes que me pasó un día, yo vivía en un apartamento, acá en Leyún, en un edificio, en un octavo piso y como yo duermo sin ropa, de pronto una mañana empieza la... el que era mi pareja en ese momento no estaba y empiezan a sonar la alarma de incendio y el corretaje y el abullo y yo me desperté en la cosa y dije, ¡ay! Cogió candela el edificio y que no salí por la puerta por el pasillo, ¡desduda! Hasta que yo me di cuenta y yo dije, ¡ay, Dios mío! La gente me miraba diciendo, niña, digo, ¿y qué pasó? Dicen, no, es que están probando la alarma. Digo, manda, coño, y todo el mundo me vio a mí, todo. Como llegaste al mundo. Como Dios me trajo al mundo, pero a mí me encanta. Yo pienso que eso no tiene nada de malo. El morbo está en la mente de las personas. Mira, dice el equipo de producción que dónde vive para la próxima vez que son la alarma. Mira, ¿te gustan las mujeres? ¿A ti has tenido alguna relación lésbica tú? ¿Te han mamado el bollo? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo te invito a que te suscribas a ti, a todo el que quiera salir de esa duda, a mi página de OnlyFan para que allí lo vean. Sí, sí me han mamado el bollo, por supuesto, el culo, hasta la inscripción de nacimiento me han mamado. ¡Ay, Dios! Aquí hay menores. Ahora, no voy a especificar si hombre, mujer, incluso hasta perro. ¿Cómo así? ¿Tú has tenido relación con un perro? Dijo que no me había especificado. No, una relación, pero sí he hecho experimentos. Sí, ¿con animales? Con perro. ¿Qué experimento has hecho? Con un hombre que era un perro, con un perro, perro. Con un perro que era hombre. Que yo lo veía como hombre al perro. Majela, tú tienes un nombre ahí, un tatuaje, te lo acabo de ver. Bliss. Dice Bliss. No, ahí dice Eliezer. Eliezer. ¿Quién es Eliezer? ¿Quién es Eliezer? Eliezer. Pero no quita eso. No me grabe, sí. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Eliezer es la primera persona que yo más amado en mi vida y la más importante para mí. De las personas importantes que yo tengo en mi vida, él fue la primera. Donde yo conocí el amor por primera vez y la capacidad de dar hasta mi vida por él. Es mi hermano. ¿Y qué significa él para ti? Descríbeme quién es él y en poca palabra dime el sentimiento que tú tienes hacia tu hermano. Mucho. Yo amo a mi hermano, a él y a mi hermana. expresar los sentimientos familiar, eso hace bien el corazón y el lado humano. ¿Quiere decirle algo a tus hermanos para cuando vayan a esta entrevista, Eliezer? Ya yo le he dicho todo. Ellos saben lo que yo siento por ellos, lo que significan para mí y que yo soy capaz de dar hasta mi corazón por ellos. Por ellos, por mi madre y por toda mi familia. ¿Es el único tatuaje que tiene? No, tengo muchos y los que me faltan. Ok, pero ¿por qué tomas tú la decisión de llevar el nombre de tu hermano en el brazo? Porque mi hermano para mí, mi hermano, yo tengo dos hermanos, yo soy la mayor. Cuando yo tenía cinco años nació mi hermano, cuando yo tenía diez nació mi hermano. Entonces, mi hermano, como tú sabes, siempre fue mi compañero, es el varón, mi compañero de todo, mi cómplice, mi negrito lindo y nada, siempre tengo muchas memorias y muchos recuerdos bonitos de nuestra infancia, de cuando ellos están aquí también, de las vivencias aquí. Y me lo tatué porque, él tiene una foto mía aquí en el brazo, toda una foto bien linda. Mira, te quiero hacer esta pregunta porque no te la hice. ¿Tú llegaste a qué edad me dijiste a Estados Unidos? Con 23 años. Con 23 años. Pero tu infancia en Cuba, ¿cómo fue? ¿Dejaste tus maridos allá en Cuba? Para sacarla de ahí, para que no sufra más. Sí, 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 no vamos a hablar, vamos a cambiar el tema. Yo tenía un novio, un novio tan lindo que de hecho ya está aquí. Yo te digo algo, en las cuestiones de las relaciones, a pesar de que a mí me han tocado hombres fuertes y la experiencia que te conté, porque de esta relación tóxica que yo tuve, como mismo te puedo hablar feo, te puedo hablar lindo, ¿sabes? Por eso es que es complicado. Pero yo todas las relaciones que he tenido, todos esos hombres me aman al día de hoy, me llevo con todos y bueno, ni la mujer de ninguno me soporta. Magela, ¿has sido tú chapeadora? No, yo no soy chapeadora, pero si tuve una vez una relación con un hombre que él sabía que yo no lo quería, tenía mucho dinero, pero, ¿sabes? Yo no puedo, yo soy una persona muy directa, por eso a veces caigo mal, pues yo te digo con la verdad. Por ejemplo, yo ahora llevo 10 meses saliendo con alguien que yo le digo casi algo, salimos, actuamos como si fuéramos novios, pero tenemos la libertad de hacer lo que queramos y si yo de pronto quiero salir con alguien nuevo, yo se lo digo, voy a salir con alguien y él no quiere y él no. Y ha pasado en este tiempo que tú has salido con alguien y has tenido que decirle, mira mi amor, si voy a salir con alguien, voy a salir con alguien, me voy a acostar con él y entonces todo bien. Me revisa la cartera y ve que siempre tengo condones. Coño, que mete más open. Condones y lubricantes, condones y lubricantes. Que mete más open. Oye, Majela, no puedo irme sin decirte porque no puedo irme sin decirte. ¿Cuál es tu opinión de la situación que está viviendo tu país ahora que se acerca un cambio? No, ahora tú sabes que Cuba está con plenos alumbrones. No se puede decir apagones porque no son apagoneros, son alumbrones. De vez en cuando ponen la luz. Fatal, que fatal. No sé qué piensan esa gente para entregar el desastre que tienen en Cuba, de verdad. Mira, quiero felicitarte, pero te voy a felicitar ¿tú sabes por qué? Porque nosotros compartimos la Olimpiada, pero fue todo muy rápido, uno no tuvo mucho tiempo de conocerte, pero haciendo esta entrevista contigo, a veces uno tiene una percepción de la persona, pero cuando ya uno, como hemos indagado temas y te he visto con mucha madurez una forma de expresar y con mucho sentimiento, a la verdad que quiero felicitarte porque en esta entrevista no me hubiera dado cuenta de Majela, ¿cuál es tu nombre? Majela. De Majela, no de la profe. Y tú sabes, cuando muchas personas vayan a ver esta entrevista, van a ver una Majela diferente, cosa que las personas no sabían de ella, ¿verdad que es? Y yo quiero felicitarla y darle un aplauso porque esta entrevista ha sido demasiado, demasiado interesante. Yo pensaba que esta entrevista se iba a formar un vacilón, te lo juro, yo pensaba se iba a formar un vacilón y una JDD y una Chelsea y me ha sorprendido porque la entrevista ha sido muy interesante. Sí, cuando la empecé, la iba a empezar para joder, para hablar de tu marido, de Cuba, que esto, lo otro, tu infancia en Cuba y eso. Y de repente tocamos el tema de tu abuela y la entrevista ha cogido totalmente un giro total y quiero felicitarte, la verdad que me quito el sombrero. A ustedes por invitarme, de verdad que estoy muy agradecida de estar aquí. Mira, yo quiero despedirme. Y de conversar un poquito con ustedes de cosas de mi vida que... Nunca la ha contado con nadie. No, nadie. Nadie, solo mi... Y te digo, uno... Las personas piensan que yo hablo mucho porque yo soy muy espontánea, no oculto cosas, pero yo no hablo, no digo ni la mitad de lo que callo. Pero mi realidad la saben solo las personas que están en mi vida. Yo quiero despedirme ya con la última pregunta y es una pregunta muy seria, de verdad. Cuando tú dices eso, ya yo sé que viene el disparo. Una pregunta muy seria, ¿cuánto te buscas tú mensualmente en OnlyFans? Porque aquí han venido muchas, que me busco 200 mil, 100 mil. ¿Cuánto se ha buscado más en OnlyFans? Última pregunta de Fena. Yo lo más que he hecho en un mes son 50 mil dólares. Uy, Dios mío. Que puedo hacer mucho más si me pusiera más creativa, tú sabes. Pero bueno, ahí voy. Y lo que viene, el que no se ha suscrito, vayan a mi página de Instagram, el link está en la biografía y vayan a suscribirse que me voy a poner peligrosa, agresiva y psicópata. ¡Ay, no! mira! Quiero darte las gracias por esa primicia, por haber abierto tu corazón aquí en Destino Talk a hablar con ustedes. Májela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Despídete de esa cámara con un saludo a toda esa gente que te quiere, que te adora porque yo sé que hay muchísima gente que te quiere. muchísima. Oye, mira, le quiero dar las gracias a todas las personas que me siguen, que me ven, que me ven con buenos ojos y a los que no también. Gracias por el apoyo y nada, aquí estamos y hay la profe y Májela para el ratón y que es... ¡Nosotros somos Destino Talk! Esto es Destino Talk.